¡Suscríbete al canal! Aquí, quedan 10 minutos Tenemos 10 minutos para seguir corriendo ¡Ah! ¿What? ¡Oh, Dios mío! Va, ya sé dónde estoy Si quieres coger las cosas tendrás que arriesgarte, ¿no? Estoy en el castillo, eh, he vuelto al castillo ¡Oh! ¡Mierda! Luego no me va a dejar volver al castillo, ¿verdad? ¡Oh! Pues hay que hacerlo todo aquí Si quiero coger todas las cosas tengo que hacerlo ahora ¡Es un... ¡Mierda! ¡Oh! Y además son monstruos, no puedo salir Eh... Espérate Porque ríete tú Que nuestro amigo... Está muerto, ¿sabes? Y esas cosas ¿Le vi mago rojo? ¿Cuándo le he puesto a levi mago rojo? ¿What? ¿Cuándo le he puesto a mago rojo? Me he ido a confundir ¡Ah! Venga, hasta luego ¡No! ¡Que me hace una rana! Me cago en la leche ¡Dios! Esto es demasiado estresante Tengo besos de doncella, ¿no? ¡No! ¡Está vivo! Sí, fuera Vale, a ver A ver, un momento, un momento, un momento Elixir, vale, gracias A ver ¿Sigue contando el tiempo? Supongo que sí Te voy a comprar con las de Fénix Eh... No, espera Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo No pasa nada Vale Lo que sí que necesito es un beso de doncella ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! Beso de doncella Vale, vámonos Eh... Espera, trabajo Levy Eh... No ¿Por qué eres...? Ah, vale, lo cambié Vale, ya me acuerdo por qué lo cambié A ver, ya es... Eh... Proteger No, protección Eh... Equipo Levy Optimizado Así me gusta Así me gusta ¡Vámonos! O sea que va a haber monstruos, ¿no? En algunos Me cago en la leche Aquí va a haber monstruo Me cago en la leche ¡Arriba! Vale, ya lo más ¡No! ¡Aero, no! ¡Gigas! Perdón Eso no es una muy boss ¡Aero! ¡Uf! Eso no es un boss Parece un boss, tío Vale, concentración Le quitamos mucho, pero Parecía un boss Pocima de Goliath Cinta Oh, eso es bueno Las cintas son buenas Eh... Ocho minutos Venga, me da para verlo todo Dar una vuelta rápida al castillo Venga Venga, 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 venga Venga Me da, me da, me da, me da ¿Qué dices? ¡Dios! Eh... Negra Piro ¡Uf! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué tensión! En realidad seguro que por... Ir al... O sea, salir del este Tiene que ser facilísimo Pero... No lo compré Ah, sí, ha ido Me ha hablado No lo he leído Salir de aquí debe ser facilísimo Otra vez, tío ¿Puedo huir? ¿No puedo huir? Ahí, ahí, ahí Quiero huir, quiero huir Mira, se curva la pantalla Como si hubiera fuego Au Au Yo los pongo en automode Supongo que la gracia es que no puedes huir No, no me he dejado huir, eh Pero hay monstruos por aquí Me cago en la leche, tío ¡Otra vez lo mismo! Venga, tío El tiempo, el tiempo, el tiempo Me tengo que ir de aquí, eh En esta sala he perdido un montón Ni siquiera sé si hay algo arriba Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo ¡Ay! Si la salida es por aquí Entonces me deja un objeto abajo Me cago en la leche Otra trampa Otro Venga, muere, hombre Ya estoy a todo el maná Porque ya vamos a llegar Venga, ya, 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 ya Vale, otro menos Ocima de Goliat, eso mola Sea lo que sea ¡Esna! ¡Eh! ¡Esna! ¡Sí! ¡Dios, gracias! Vale, merece mucho la pena esto, eh Porque tampoco es tan poderoso No es tan poderoso Simplemente Un poquito de tal Cinco minutos Bueno Me da para volver y coger el otro, tío Este contraataca todo El anterior, ¿no? Vale, muerto Vale, vamos a curar Pregamento de rayo Pergamino de rayo Eh... Elena Cura Todos Vámonos Eh... Por aquí me voy Vamos a dar una vuelta, eh ¡Uy! Hay un montón de sirios, tío ¡Me cago en la leche! ¡Dos mil guiles! ¡No! Otra trampa, no, tío No puedes cogerlo todo, creo, eh Creo que todos no lo puedes coger Vale, ahora usamos Éteres en Galuf Vale, bien Éter, perfecto Elixir Vale, vamos a usar Es que luego no voy a poder volver seguro Eh... No Ahí, vale Este Me cago en la leche Las trampas, tío Otro gigas, tío Hielo más Uy, ya han pasado cinco minutos, eh Vale, lo que voy a hacer es no volver a por... No volver a por el de abajo, pero cogerlos de aquí Oye, además estoy farmeando un montonazo, eh Elixir Vale, no merece mucho la pena Más monstruos Otro gigas Bueno, si son gigas ¡Oh, no me queda! ¡Hola! ¡Uf! Eh... Ojo Ojo, eh No sé cómo lo ha hecho, pero me lo ha matado Insta-kill Hay que usar Éteres en... Elena Vale, fuera Elixir Vale Aquí estos fuera, ¿no? Vale Me quedan estos, eh A ver, objeto Cola de Fénix Las he gastado todas Pero puedo comprar No pasa nada Objeto Éter Tengo que comprar mucho, eh ¡Nueve elixires, colega! Vale, magia Lena Cura Vale Objeto Aquí está la gigas Vale Otra vez Aero más Es que hace aero más Vaya bruto, tío Aero más Vaya bruto, ¿no? He conseguido Esna, eh Por mí ha sido Worf Solo por eso Venga, muere, hombre ¡Oh! Me como otra Concentración Vale Fuera Más pócimas de goliad Elixir Más elixires Tengo un montonazo, tío Aquí va a haber malos No, espera No, no puede Me cago en la leche, tío ¡Qué tensión! Tengo el corazón a mil, tío Más monstruos ¿Qué hay? Gigas ¡Ah, no! Estos son estos Vale Eh, no Piro Parada Fuera Y este le pega Fuera Ah, estos son fáciles ¡Oh! Habilidad negra nivel 4 Maravilloso Ya le podemos cambiar a A Galuf ¿Hay algo aquí? No, estoy perdiendo tiempo Aquí no hay nada, aquí no hay nada Pasamos, pasamos, pasamos Eh, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo A coger el otro objeto ¡Qué tensión, tío! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí hay algo? Nada, nada, nada Aquí está el rey Vale, vale, vale Ojo, ojo Da tiempo a todo, eh Vale, vale, vale Me queda aquí Me cago en la leche, tío ¡Au! Se me ha quitado un montón, eh 2250 Me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Soy muy eficiente, pero, eh Matando ¡Avide a chakra! ¡Oh, maravilloso! Tengo el monje al máximo también, eh Vale, no me ataques, no me ataques, no me ataques Vale, no, no me ataques Aquí, él, aquí, él, aquí, él, aquí Vale, dos minutos Podemos, 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 podemos Ahí está, ahí está, es ¡No, tío! ¡Uf! ¡Uf! Patada Magia blanca No, atacar Tengo que... Ahora curo, eh Ahora curamos, ahora curamos ¡Qué tensión! Me cago en la leche Pero bueno, lo voy a coger todo Habilidad blanca nivel 4 Maravilloso, maravilloso Esto es perfecto Estamos farmeando lo lindo, tío Vale, curamos No No ¡Ah! Dios, por favor Que termine esta tortura Por favor, ya Venga, el último gigas Dos minutos me quedan, eh Concentración Curamos Hielo más Tú contraatacarás Aero, vale No pasa nada Métele Aero, no pasa nada Venga, mueres Venga Nos vamos Pusca mi goliad Shuriken Maravilloso Gracias, vámonos Nos vamos Nos vamos Acabamos, acabamos, acabamos Un minuto No puedo tener mucho más combates, eh No, por favor Fuera, ¿no? Ha sido fácil Ahora, vámonos Uf, nos vamos, nos vamos, nos vamos Un minuto Vámonos, vámonos, vámonos Esta es la puerta, esta es la puerta, esta es la puerta Nada, 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 nada En serio, a la salida, tío En serio, a la salida, tío Nada, hombre A todo de con todo Madre mía, que ajustado Voy Madre mía, que ajustado Voy Ven afuera Y ahora tú No, no ha muerto ¿Por qué? No, por favor No, por favor Es poderoso, ¿no? Caza recompensas No, por favor 30 segundos No No me da No me da No me da No me da Es muy poderoso, no me da Es muy poderoso, tío No fastidies Corre, corre, corre Corre, corre Por favor 20 segundos 20 segundos Dios, he salido Dios Dios El corazón en un puño, tío He salido He salido Dios Fragmentos Fragmentos del cristal ¿También nos vais a dar vuestro poder? No El fragmento reposa en la anima de un guerrero Adiestrador El fragmento reposa en la anima de un guerrero Geomante Uf, el geomante mola un montón Alma de un guerrero Ninja Ninja Estamos ninjas El monje va a ser ninja ahora, eh ¿Y la última? Ah, nada Lo último no es nada Vale Ah, ya no puedes Madre mía, azul Joder, huevos Vale, vamos al pueblo Se lo voy a atacar Porque total El fue es poderoso Pero, meh Soy muy poderoso ahora O sea Vale, vale, vale Guau, quiero cambiar oficios Quiero hacer cosas Quiero hacer cosas A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahora hay que cambiar oficios Leri Tu tiempo de bárbaro ha estado bien Pero yo creo que ahora vas a ser algo No, creo que te voy a dejar como guerrero, eh De momento Como bárbaro Al tener habilidades nuevas No, no tiene ninguna habilidad nueva Porque es nivel 0 Es que tiene que subir a 100 Necesitan 40 puntos de habilidad Vale A ver, Lena Tú tienes ya nivel 4 Solo hay 4 Hasta máximo O sea que ya puedes poner Maja blanca Y te voy a cambiar Y Lena, ahora vas a ser No, Lena va a ser ¿Qué le hacemos, tío? Temporal Invocadora No Azul No Roja No Geomante Vamos a hacer la Capturar y controlar los monstruos Adiestradora la hacemos Mística Encantar espadas La hacemos adiestradora Tiene látigos A ver, siempre va a ser maga blanca Eso es lo bueno O temporal Temporal, tío Geomante Me mola Me mola el rollo Y aquí Magia blanca Nivel 4 Inferior Vale, campana de diamantes O medio plumado Tuingasera Botas de cuero Vale A ver, ¿quién más? La de Galuf va a ser invocador Eso seguro Galuf es invocador Eh, aquí tenemos Magia negra 4 Inferior Tendría que subirla En algún momento Subiremos a Galuf Pero creo que fuera de cámara, eh Eh, y Faris Buah, ¿qué dices? Concentración Chakra Energía Sanadora Y recuperar puntos De vida Y eliminar veneno Y ceguera Que buena, ¿no? Ahora sí te vamos a dejar como Como tal Y te vamos a poner Ninja Faris Enhorabuena Ahora eres Super ninja Lanzar Y concentración Me mola concentración Chakra Aunque chakra está genial Meh Concentración Hoja de aérea lunar Oh, qué guay No tenía la Una espada, tío Que tenía una espada Guay Vale Bueno, da igual Ahora ya está Pedazo de equipazo Vamos a ver si podemos Eh, magia Hay que comprar magia A ver qué magias No compré la otra vez Porque me acuerdo Que había algunas Que no compré Que están Bastante bien Mira, tú vendes Omnicura Lázaro Kung Fu Y Mudez Todas para mí Tú vendes Pilomás Electromás Y Toxix Maravilloso Y tú vendes Nada Pero En otro pueblo Vendían Las Las mágicas O sea Las invocaciones Así que tendré que Me comprar las invocaciones A ver Arma Y algún arma Que Cuchillo de mitrilo Es para ellos dos El resto Todo igual Voy a comprar dos Eh, voy bien de dinero Me lo he ganado Voy genial de dinero Galuf Cuchillo de mitrilo Lo sube todo Así que bien Y Faris No, aquí Cuchillo de mitrilo Puedo llevar dos Faris puede llevar dos armas Me mola Vale Eh, pues nada A ver En defensa Igual, igual Peor, igual Mejor Coraza de plata Para Faris Y Brazadete de plata Para Elena Y Faris Vale Coraza de plata Para Faris A ver Mira Coraza de plata Ah, sube la defensa Pero baja la fuerza Y sube el peso Me la vamos a dejar así Esto si que se lo subimos Pero el otro no Vale Buah, buah, buah Genial, tío Genial Genial Ha ido todo genial Vale Vamos a ir Vamos a comprar Tendría que ir a comprar, tío Las invocaciones Ven Como voy a farmear Vamos a seguir A ver Cid Cuéntame Todo Todo esto Es culpa mía De no ser por mí Ah, hasta luego ¿Me das el barco? ¿O qué? Cid Profesor Debe Debe ser duro ¿Y ahora? ¿Dónde voy? ¿Puedo controlar el barco? No, no puedo ¿Y ahora dónde voy? No me dice nada ¿Está la encarnac? Porque el castillo Se ha perdido entero, eh O sea Eh, mira Tú nos hablas ¡Ah! ¡Hurria! Planza de mitrilo Kunai Látigo Y campana de diamante Quiero ser kunai A ver Así me gusta Esto es peor Pero será mejor Que el cuchillo de mitrilo ¡Yajá! Muchísimo mejor Maravilloso 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 Pues qué suerte No sabía que ese tío vendía Vale, a ver No necesitamos el cristal Para crear buenas armas y sembraduras Claro Pero ahora que nos faltan Los precios suben Los cristales están rotos La oscuridad suben en el mundo ¡Qué pesadilla! ¡Lorrina carra se derrumbó en el ámbito de la fuego! Está la segunda planta de la posada descansando ¡Hala! ¿En serio? Vale Si quiere verla, ¿no? Segunda planta de la posada Vale Aquí ya toqué Ah, ya está fin ¡Fin! ¡Dejadme solo! Ojalá no hubiera creado esa máquina infernal Profesor, no ha sido culpa tuya ¡Por favor, dejadme! Vale, Zid ¿No quieres tema? Pues no hay tema Si no quieres tema, no hay tema No te vamos a decir nada ¡Hala! Entonces no será Vale, no es Esta es la taberna Ahí vais a la posada Ok Cuando el castillo vuelva Si vuelve a terminar Había tocado a los ancianos Ah, claro Ya podemos ir para allá, la verdad Porque ya podemos ir hacia allá Vale, vamos a ver a... ¡Eh! Este es el canciller La reina está arriba, herida El castillo está destruido No, no es aquí Eh, dame una nochecita Venga Madre mía Me sobran los guiles Me sobran los guiles Me sobran los guiles Aunque te voy a comprar Aunque te voy a comprarme Las invocaciones Así que luego no me sobran tantas ¡Uy! Hay que hacer a Shiba, tío No he hecho a Shiba Eso ya es suficientemente poderoso Para matar a Shiba ¡Ay! Que me caigo Hola Desde que la encontramos La reina de Lira Rescatamos a la reina A traer al fuego Espera a sufrir heridas Logramos ir al castillo Pero... La oscuridad No, no te acerques más Vale, oscuridad Vale Hay que ir a la biblioteca esa De los ancianos Supongo, ¿no? Porque es lo que se ha abierto Bueno Aún así creo que como Mini episodio de transición Vamos a ir a... Porque ahora Galuf, por ejemplo Exacto Puedo hacer Electromadas, piromadas Y todo esto, ¿no? Vale Creo que voy a ir a la... A la otra... Al pueblo Aquel Al otro, ¿vale? Antes de ir a la biblioteca A los ancianos Enganchamos con el meteorito Bueno, a ver cómo se... Cómo se comportan A ver Gaya ¿Qué hace Gaya? A todos A ver qué hace Gaya Ah, bueno Gaya hace un hechizo Al azar No puede invocar Así que vale ¡Ah, sí! Ha funcionado Gaya le ha dejado A un punto de vida Pero Gaya usa... Usa... Ataca a los rivales Canación del pueblo Los alrededores Pero Gaya usa... Magia O no O sea, puntos de magia Creo que no Vale Eh... No voy a lanzar De momento Vamos a usar Gaya De nuevo No usa, eh No usa Me cago en la leche Pues no No usa puntos de magia Seguía teniendo 99 La chica Por cierto Eh... 107 Vale, vale Tiene más o menos Lo mismo O sea, está bastante bien Perfecto, tío Va bien Va bien todo Va todo muy bien Me mola, me mola, me mola Vale, pues eso Si no os habéis dado cuenta Vamos a otro pueblo Vamos a comprar los hechizos Que me quedan Tenemos Lázaro Por cierto, eh Lázaro y Omnicura Eh... Vamos a Karnak Era Karnak, ¿no? Compramos la magia Que me quede Y... Pero vamos a Shiba Yo creo que me va a matar, eh Yo creo que Shiba me mata A ver, tengo Piro más Ya le puedo tirar Piro más Y... Arrojarle armas y tal Que hablando de arrojar armas Tengo un... Soy un ninja muy pronto Tendría que comprarme armas Espadas para lanzar Por los loles, ¿sabes? A ver, ya está El geomante Piro hará probablemente ataques de agua Muy probablemente ¡Eh! Hola ¿Tú no eres un monstruo o algo así? ¡Imbéciles! ¡Han empezado una lagarula! Ya, pero es que él nos atacó, ¿sabes? Las cosas como son Él empezó El bicho ese, ¿sabes? Empezó, eh A mí me cuentas Magia, ¿dónde está? Ah, aquí está Venga, dámelo todo Venga Chocobo Silfide Rémora Y ya está No hay más Eh... Los de magia no... Me Los de magia no me interesa Los de mago temporal Creo que nos voy a tener En toda la partida Me da un poco de igual Ahí no se puede tener Todo A ver si sé que puede ser Sí que se puede tener todo Pero... Vale, vamos a dormir Va a estar completitos Oh, quiero alguna Quiero alguna Pluma de Fénix ¿Tú vendías Plumas de Fénix? Colas de Fénix Creo que este tío vendía Creo que vendían todos, eh Porque me las he gastado todas Y no me dan casi Ah, sí me gusta Cuesta mil Así que voy a comprar Cinco Pero es que puedo vender O sea Tengo para vender Mira, armas no Pero voy a vender Todo lo que sea Esto Mira, la Asura No es para... No es para... No es para ninjas Oh, guantes de ladrón Los he perdido Bueno Dobla el máximo punto de vida Temporalmente Que roto, ¿no? Para los... Combates guays Vale Vale, a 2.900 Pues es que no sé Pensaba que se la podría Equipar a Faris Pero no Porque es katana, ¿no? ¿Qué profesión puede llevar una katana? El de sale abajo El aprendiz puede llevar katanas Ahí están las katanas Eh, no puede No puede, no puede No puede No puede Katana ninguno, ¿eh? No, katana ninguno Bueno, ya tendremos a alguien Que lleve katanas Vale, guardamos Y a por si va Por fin Que no he guardado desde... Bien Vale, a por si va Si me acuerdo dónde estaba Me acuerdo dónde estaba Pero no cómo se salía Por aquí No, por aquí no Por aquí desde luego que no Eh, por abajo Yo creo que es por abajo No, aquí estaban las... No, aquí estaba esto Por cierto En esa tinaja habrá algo No, vaya Qué sospechosa era Por aquí Creo que por aquí, ¿eh? Sí, por aquí era Me cago en la leche Venga, sí, va a tener que reventar Me cago en la leche No, no, no No me vas a ver en venir Ay, no, calla Si esto es por fuera Tengo que... Tiene que ser por dentro Es por dentro Uy, por donde es No me acuerdo, tío Ahí sí lo hacemos ya Y así me lo quito de encima Por aquí No lo sé Estoy dando vueltas Ya, a ver, qué más da No, aquí no es Vale No sé Voy a dar vueltas Y ya lo encontraré No, aquí no es Aquí es la biblioteca Que sí, que sí Va a estar escondida En el castillo Ya la he visto Es un poco asquerosa Eh... ¿Por arriba? Jope, qué pesado Sí No No, aquí no es Vale, pues solo me queda un camino Entonces Es por abajo Y por... Aquí, ¿no? Ah, ahí estamos Aquí es Venga, así va Te voy a reventar Espera, podemos Podemos, podemos Podemos contra ella Solo hay que hacer piro más Todo el rato con Galuf Y... La otra haciendo Omnicura El otro atacando Y la de abajo Si podemos Le arrojaré algo, creo Algún arma, ¿no? Le arrojaré algún arma A ver qué pasa Así va Acaba A ver, vamos a hacer concentración Primero Gaia Vamos a intentar con Gaia Uf, cómo mete Retumbo Ha fallado Vale, magia negra Pero más Hay que curar, ¿eh? Madre mía Mira qué paliza Ataca al primero Pero, ¿eh? O sea que no merece la pena Vale Con mi cura ¡Ole! Eh... Yo lo más No, yo lo más No ¿Qué hago? Piro más Nada, hombre Estás muertísima Chaval Estás hecha polvo Ya En mi cura Nada, nada, nada No afecta No afecta No afecta ¿Vemos alguna invocación? Nah Contra esta Mejor fuego ya ¡Venga, hasta luego! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! Bala de hielo Y recibes el monstruo invocado ¡SIVA! No es un monstruo Es un ídolo Un pseudo-dios ¿Qué monstruo? ¿Qué hice de monstruo? Vale, pues ya puedo invocar SIVA ¡Worth it! Porque es un hechizo de hielo Súper poderoso Me hubiera venido bastante bien Tener esto Antes de... Del combate de fuego Porque polvo de diamante Es poderosísimo Pero bueno ¿Vas a probarla, no? Venga, invocar ¡SIVA! Un lobo de diamante ¡Mola! ¡Venga, hasta luego! No hay dos puntos de magia Pero, me harían bien puntos de magia Me harían bastante bien Vale, vamos a llegar a los... Vamos a... No sé hablar Vamos a llegar ya a los 45 minutos Así que lo que voy a hacer Es llegar hasta... Llegar hasta... Hasta otra vez Hasta la biblioteca Y ahí lo dejamos Ok Pues me voy ¡Fuera de cámara si puedo Mejoraré el... Los trabajos del mago negro Y del mago blanco Como solo hay que hacer... Para mejorar los puntos de habilidad Solo hay que... Hacer habilidades de tu clase No sé, era Simplemente O sea... Uy No es aquí Bueno, es aquí abajo Pues haré habilidad de magia Y magia blanca Y así ya vemos si... Veremos Si me deja hacer lo que yo creo que hace Que es... Magia nivel 5, ¿no? Toda la magia Pues así tengo ya... Los dos magos al máximo Y ya me... Me desentiendo de... De hacer los magos Y les doy otros trabajos Me mola... Me mola esta configuración Aunque cambiará, obviamente El... El bárbaro no se va a quedar Para nada O sea, cero Lo convertiré en algo, tío Es que tenemos... Más adelante Está en caballero negro Y hay nigromante Y todo O sea, hay de todo Hay un montón de trabajazos Ok Voy a hacer Gaia Es gratis, tío No Es gratis, Gaia, ¿eh? Remora A ver qué hace Remora Es un pez Ah, tiene un pez Lo ha paralizado Lo deja paralizado, ¿eh? Vale, remora paraíza Vale Bueno, es bueno saberlo Está bien saberlo, ¿no? O sea Cago en la leche Aquí no hay nada Vale Vamos a ver otra invocación Ah, invocar Sílfide 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 Ya no tenemos patada, pero, ¿eh? Pero bueno Me quedan cero, ¿eh? Ahora Viendo susurrante Oh, me cura Y les hace daño Vale, guay Oh, tío Como mola Ah, paralizados Enredadera Bueno, porque si estás en el bosque Hace unos Si estás en otro lado Hace otros Está bien Oh, humo Habilidad humo ¿Qué hace la habilidad humo? Utiliza confesión La bomba de humo Para huir la mayoría de rivales Que no lo tengo Ah, da igual Prefiero concentración Me da bastante igual Obviamente voy a dormir En la posada Porque nunca está mal Dormir en la posada Vale, entonces Silphi deshace un poquitín de daño Y te cura Remora paraliza Y me queda Chocobo Que supongo que ya la huida, ¿no? Entonces de combate Solo estás IVA De combate solo están Los que consigas A no ser que vendan Claro, porque el castillo de fuego Ya lo hemos hecho Pero no hemos visto a Ifrit Entonces Quizá a Ifrit Te lo den en otro lugar Vale, pues nada Ala El castillo El barco entonces Es una mazmorra No es Morreo Voy a usar Gaia siempre Es que no cuesta nada Y es un ataque gratis Poderosísimo O sea, me cago en la leche ¿Por qué no iba a usar Gaia? La pregunta Vale, hay tres mazmorras Oh, rea ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Perdón, 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 perdón Para, para, para Relaja ¿Has visto? Que me ha destrozado O sea, literalmente Me ha, me ha, me ha, me ha, me ha reventado Me cago en la leche Pero, tío Pero, tío Pero, tío, que me ha reventado O sea, me ha dejado roto Bueno, ahora podemos hacer Lazaro, al menos ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué? Ah, vale El ciclón les deja 1 de vida Ah, vale El ciclón a los enemigos нормales Les deja 1 de vida O eso parece Eso siempre he pensado, ¿sabes? Uff Me veo que me voy a quedar En seguida Sin puntos de magia, ¿eh? Se me acaban Muy pronto Esta es la biblioteca de los sabios Biblioteca de los ancianos Los monstruos han invadido Las entrancidas del sótano ¡Eh, Mead! Es el nieto del profesor Cid No tengo la menor idea de dónde he ido Mead Ya dijo algo Solo dibujaron libros, entonces no lo he visto Ok Pues hay que pasar esta mazmorra Ah, no hay nada Vale, será ahí Esta es la... los sótanos, ¿no? ¿Y por aquí arriba? Ah, mira, más gente, vale Esto es un lugar de paz Esta es la biblioteca de los ancianos Llena de viejos textos, deberías estar leyendo Algunos libros del sótano Han sido posidos por monstruos, vaya lástima Ah, mira, guay, oh, perfecto, tío Poción de estas de curación absoluta Según uno de los textos Tiempo a los cristales eran mucho más poderosos que hoy Te has descubrido esto, el profesor Cid Creó máquinas para aumentar su poder hasta un antiguo nivel Creo que este... Al sur de aquí está la lugar de Hacol Cuya ruina se ha sacado toda clase de objetos preciosos Tengo la sensación De que estas páginas hay algo importante Hace 30 años El monstruo Bailo Surgió cerca de la capilla del viento Se lo encerró bajo esta biblioteca Vaya, ¿aposamos contra quién nos vamos a luchar? Esto es el volumen más antiguo Pero se ha perdido la mitad de las páginas y es inegible ¿Y por qué lo lees? Perdón Deario un mago azul Al fin aprendí técnicas del enemigo aero Muerte nivel 5 Deario un viajero Voy a extrañar bastón Que he encontrado a un hombre de Tycoon ¿Eh? ¿Ah? Hola Aero más Claro Página 640 se llama ¿En serio? Son demonios Página, tío Gaya, ¿qué hará? Ah, ya está No se esperaba más, eh Ya está Simplemente Solo quiero quemar los tomos poseídos Pero no sabemos cuáles son Hace tiempo Ifrit hubiera quemado por nosotros Los libros poseídos ¡Vaya! ¿Adivina más Qué ídolón nos vamos a pegar? No está esto aquí Gratuito Vale Pues lo vamos a empezar En el siguiente episodio En el siguiente episodio Haremos la biblioteca poseída Fantasmal ¿Cómo de lejos queda el pueblo? Un poco bastante, ¿verdad? Sí Está lejos ¡Hala! Lo voy a dejar aquí Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós! 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 Gracias.